¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a nuestro Ranchón Guajiro. A partir de este momento, juntos ustedes y nosotros nos acercaremos a la música, a la tradición de Monteadentro, para juntos demostrar que esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Cuba, qué lindas mujeres, Cuba, qué lindo es tu cielo, Cuba, lindos en tus valles, Cuba. La cultura cubana es una mezcla de tradiciones, pero también en nuestra identidad existe ese gran ajiaco donde una cuota importante la ponen también los emigrados haitianos que llegan a Cuba para ser utilizados como mano de obra barata, sobre todo en la agricultura. Acerca de la cultura y la tradición aportada desde el hermano país haitiano, estaremos hablando hoy en nuestro Ranchón Guajiro. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi papá y mi mamá ellos se unieron aquí en Cuba porque en el barco que venían venían mi mamá y tres hermanos venían mi mamá y tres hermanos entonces mi papá se enamoró de mi mamá y se casaron o se juntaron y vinieron a dar aquí y vos me cué 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 ¡Gracias! 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 Los contratistas contrataban grandes cantidades de haitianos para el corte caña, para sembrar café, todos los trabajos de la agricultura y en esa época los viejos míos los trajeron aquí a la zona de Manatí y ellos se quedaron ahí en la colonia Meriño. En nuestra provincia de Granma muchos fueron los asentamientos que se poblaron con descendientes o con aquellos que vinieron directamente desde Haití, sobre todo en la zona montañosa porque se dedicaban a las atenciones culturales del café. ¡Gracias! 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 Mi mamá y mi papá y en su matrimonio tuvieron cuatro hijos. tres varón y una en tres varón y una hembra yo soy el menor ya de lo que quedamos quedó yo solo yo nací en meriño el 25 de febrero de 1934 yo tengo cumplido 85 años bueno bueno un petróleo no más para sue manier po a poté se frapa corrivé ce para nuestra cio va a ganar y no Si tú te mandes un poco de comercio. ¿Qué es mi bouquet? Si te mandes un poco de comer. Te mandes un poco de comer, para comer. Piste duro, bonbon, pistache, tapia. Si te mandes un tapia, no te vayas a trabajar. ¿Nos vayas a dancer? ¿Sas vayas a dancer? ¿Vayas? Bien. ¡Gracias! 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 Al viajar hacia otra tierra donde tienen que aplatanarse, los haitianos también trajeron consigo algunas costumbres de sus comidas. Escuchemos las declaraciones de otra de las descendientes de haitianos. El maíz seco, tú lo mueres. Lo cines como si hubiera sido en un jive. Va a ser maíz mulé. Maíz mulé. Lo puedes hacer como con gris. Lo puedes cocinar como blanco, así, como si hubiera sido un arroz. Maíz mulé. Calalú, el quimbombó. Tú haces el quimbombó con mantante salsa. Y tomtón. El tomtón es el fufú. Boniato, yuca, plátano. Es un pilón. Y hace tomtón para comer con el calalú. Bacalao. Bacalao. El bacalao. Con plátano. Esa es comida lesionada. Potaje de frijol negro con donprin. Daqué. Donprin se dice en francés daqué. Tú le echas daqué a la comida. De la primera generación de haitianos quedan bastante. De la primera generación quedan bastante. Lo único que ya tan mucho es tan viejito o estamos viejitos en casa de los hijos. Porque ya nosotros no nos podemos valer. Pero siempre la revolución no ayuda. Y ahí nosotros mantenemos esa cultura que nosotros estamos llevando por mi mamá. El merengue. El merengue. El ibó. El congó. Mazún. El mazún quiere decir que es el baile de la cintura. Que tú das cintura. Eso se llama mazún. Congó es baile de salón. Y vos es baile normal. De lo que tú quieres saber. De los santos. Tocamos el tambor mayor. Que es el tambor grande. Le tocamos a Ogún. Porque mi mamá llevaba esa cultura. Y en cuya cultura. Ella hacía su fiesta para los santos. Que decimos nosotros loa. En el mes de diciembre. Mi mamá hacía su fiesta para el cumplimiento con los loaces. Hacían distintas comidas. Para distintos santos. Primeramente. Ella hacía una comida para los santos los domingos. O día de semana. Puede ser jueves. ¿Qué esa comida se hacía los domingos? Se le decían. Se le decían. Manger lesain. Comida para los ángeles. Cuando ella hacía esa comida. Que le decían. Manger lesain. Que es. Manger blanc. Que es comida para la Santa Blanca. Ella repartía dulces. Distintos dulces. Hechos por los haitianos. Yo le voy a decir ahora los dulces que ella hacía. Ella hacía distintos dulces. Y distintas bebidas. Después que ella le repartían. Dulces a los niños. Entonces. Le daban bebidas alcohólicas. A los mayores. Dulce. Dulce. Por ejemplo. Porque hay un dulce que se hace con maní y coco. Que decimos. Tablet. Tablet es el dulce. Por su forma. Ahora. Quien califica el nombre es el adjetivo. Decimos. Tablet pistache. Que dulce. Que dulce de maní. Tablet. Coc. Dulce de coco. Decimos coc, pero es cocoyé. Ahora pasamos para los dulces con harina. Los dulces que hacían los haitianos y las haitianas. Con harina le decíamos bobo. Hecho con harina y azúcar. Cocnat. Hecho con harina, azúcar y coco. Por eso se le dice cocnat. Porque lleva coco y lleva harina. Maripatón. 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 ¡Gracias! De esta manera nos estamos despidiendo invitándoles para encontrarnos la próxima semana en este huateque donde usted es el protagonista de nuestro ranchón guajiro. ¡Gracias! ¡Gracias!